Música Porque queda lleno al mar Porque nadie pasa siempre Y hasta la belleza acá en el mar Mi amor Aca en el mar 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 Y hasta la tarde Y hasta la tarde Aca en el mar Aca en el mar Y hasta la tarde No lo hagas por mi Y a mi y al campo Somos solo antiguos Y si todos los vean Si no lo hagas por mi ¡Gracias!